El gasolinazo pulverizó nuevamente el salario mínimo y a lo largo de los meses los trabajadores perderán más poder adquisitivo, señaló José Luis Lagunes Morales, secretario general de la Confederación de Trabajadores de México. Expresó que los productos de la canasta básica aumentarán de precio a lo largo de las semanas debido a los ajustes en los combustibles. Es una carrera entre los precios de la canasta básica con la gasolina, pues tiene que incrementar, todos los productos vienen de fuera, sobre todo aquí en el puerto de Veracruz, todo lo que es verdura y todo eso viene de otros estados, entonces todo va, es lógico que va a incrementar, aunque se pacte que no, pero pues ahí vamos a ver próximamente los mercados, van a aumentar algo, pero van a aumentar. Insistió en que será un año complicado para los mexicanos y sobre todo para el estado de Veracruz por las condiciones adversas en materia financiera. Va a ser difícil, va a ser muy complicado, lo estamos viendo por ahí el señor gobernador actual, pues está batallando bastante, que no hay dinero en las arcas, bueno pues tiene que buscar la manera de hacer llegar para pagar salarios y todo eso. Ya pasó el primer paso que fueron los aguinaldos, sí, aparentemente no hubo ningún problema, bueno pues ahorita siguen las broncas porque pues tiene que pagar a tantos empleados que tienen ahí el gobierno del estado. Contualizó que a nivel federal debe reducirse el gasto corriente, el número de diputados plurinominales, el sueldo de los integrantes del Congreso e implementarse diversas acciones de austeridad. Con imágenes de Bogarreyes, para DI Noticias, Laura Morales.